El poder de tu mano está en tu fuerza Tu fuerza está entre tu mano y tu destino Cuando abres las puertas de tu cuerpo Enfrentas tú solo a tu camino Si pistas con miedo el suelo resbala Y se abre el agujero de nuevo Si sigues las huellas dormirás más tranquilo Pero de cobardes no hay nada escrito Nadie me enseña sobrevivir Nadie solo fue un juguete para mí Nadie le enseñó a sobrevivir Nadie solo fue un juguete para mí El temor, sentimiento que te honra Puede atarte o liberar tu orgullo herido Nadie puede ayudarte si no quieres Nadie puede ayudarte si prefieres Cuando haya tormenta esconder la cabeza Bajo las mantas de mi hijo ¿Por qué no te enfrentas a la realidad? Y deja ya de aturdir tus sentidos Nadie me enseña a sobrevivir Nadie solo fue un juguete para mí Nadie me enseña a sobrevivir Nadie, nadie me enseña a sobrevivir Nadie, nadie, nadie me enseña y se encuentra en la calle Y no, no se pidió venir a este mundo No, ahora no quieras, no puedes tomar el control Nadie me enseña a sobrevivir Nadie me enseña a sobrevivir Se encuentra en la calle Se encuentra en la calle Se encuentra en la calle